Música Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, garantiza que la ola de violencia que registra la tierra caliente del Estado, no afectará el proceso para elegir a los próximos representantes populares. Definitivamente las elecciones se van a llevar a cabo, no estamos nosotros ahorita haciendo un análisis en varios aspectos que implica lo que es el proceso electoral, tanto en lo que es capacitación, en lo que es organización, en lo que es el aspecto jurídico y estamos visualizando posibles escenarios, estamos al pendiente para el efecto de ver cuál es el desenvolvimiento en cada uno de los casos. Dijo que la situación actual de la tierra caliente no ha afectado en nada la labor que ya realiza el IEM en vísperas del proceso electoral del 2015. Definitivamente las elecciones se van a llevar a cabo, no, definitivamente no, son cuestiones aisladas, son cuestiones que el Instituto no se detiene ni se detendrá por estas situaciones. Ramón Hernández fue entrevistado en el marco de la sesión extraordinaria en la que se dieron a conocer las prerrogativas que entregarán a los partidos políticos este 2014. Las prerrogativas para los partidos políticos por disposición de la ley del artículo 66, estamos hablando aproximadamente de unos 47 millones de pesos que se les van a entregar por gasto ordinario y también se aprobó una bolsa aproximada de 4 millones de pesos para actividades específicas. Por disposición de la ley, los recursos serán entregados de manera mensual a los partidos políticos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.